Mucha gente lo busca porque es muy milagroso y lo que pasa es que también hay gente que viene y le pide y ha cumplido. Antes de que acabe el año, decenas de devotos visitan a la imagen religiosa más emblemática e importante de Puebla, el Señor de las Maravillas, que está ubicado en la iglesia de Santa Mónica en la calle 5 de Mayo y 18 Poniente. Su historia se remonta al siglo XVII y la fe en esta imagen ha sobrepasado generaciones. Por lo que sé, que una persona estaba en la cárcel y que le llevaba una canasta con comida a su esposo, pero por lo que tengo entendido, que no era cuando llegó a visitar a esa persona a la hora de abrirlo, eran maravillas. Ajá, y por eso es que se llama el Padre de las Maravillas. Visitar al Señor de las Maravillas sin duda es una tradición que los feligreses conservan con el paso de los años. Tal es el caso de Don Justo, que desde hace cinco décadas acude para encomendar a su familia. Eso es un significado muy bonito para mí en lo personal. Desde que tenía yo uso de razón, mi mamá venía descalza en los tiempos de Viernes Santo, veníamos a ver al Señor. No solo es venerado por los poblanos, a nivel nacional también es reconocido por los milagros y las maravillas que ha otorgado a fieles creyentes. Por eso, devotos de otros estados llegan al recinto para hacer sus peticiones. Hay mucho significado, venimos desde Mexicali. Mi mamá es devota de este santo y nos ha inculcado mucho de que creamos en él y la verdad es que nos ha conseguido varios milagros. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Iris Becerril.